Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres vs. Toluca, hora y en que canal pasan en vivo el partido de la jornada 11 de la apertura 2023. Tigres, campeón y sublíder de la Liga MX, mide fuerzas ante el Toluca este miércoles 4 de octubre en la continuación de la jornada 11 de la apertura 2023. Los de la UNL buscan su séptima victoria de la campaña contra unos Diablos Rojos que marchan en el octavo peldaño con una cosecha de 14 unidades. Estos clubes se vieron las caras en los cuartos de final del pasado certamen. Tigres goleó 4 a 1 en la ida y aunque en la vuelta el Toluca reaccionó al ganar por marcador de 3 a 1, quedó eliminado a manos de los dirigidos por Roberto antes y Boldi, que posteriormente levantaron el título. ¿En qué canal pasan en vivo el Tigres vs. Toluca? El cotejo entre Tigres y Toluca arranca a las 9 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por la señal de Tudni Canal 5. Tigres, con desventaja en el Volcán frente al Toluca. La cancha del universitario le siente históricamente bien al Toluca, pues en torneos cortos ha obtenido 13 victorias en 33 cotejos en la casa de Tigres. Los de la UNL, en cambio, han ganado 11 de esos duelos, mientras que en 9 ocasiones acabaron empatados. Pese a que la estadística favorece al Toluca, los mexiquenses no salen con los 3 puntos del Volcán desde la jornada 9 del Gard 1 a Nes 2021, cuando se impusieron 1 a 0. Posibles alineaciones de Tigres y Toluca. Tigres, Guzmán, Aquino, Pizarro, Reyes, Angulo, Quiñones, Carioca, Gorriarán, Lainez, Gignac y Córdoba. Toluca, Thiago Bouhulpi, Brian García, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Maxi Araujo, Juan Gamboa, Marcel Ruiz, Tomás Belmonte, Jesús Angulo, Robert Morales y Pedro Raúl. En uno de los duelos más atractivos de la jornada 11, Tigres recibe al Toluca, duelo con rivalidad reciente al ser los felinos los encargados de eliminar a los diablos en los cuartos de final en el torneo anterior. Los felinos buscarán vencer a los choriceros para seguir peleando por la cima del campeonato mexicano, ya que con una victoria combinado con un tropiezo de la América subirán al primer lugar general. Por su parte, los escarlatas intentarán superar a los de la UANL para dejar atrás su irregularidad en este torneo, aún más luego de igualar a un gol en casa frente a las chivas.